Nos han dicho de todo en esta campaña. Nos hemos sentado con asesinos, violadores y pederastas. Tenemos las manos manchadas de sangre. Somos filoterroristas y proetarras. Ayer un candidato de Ciudadanos en Valladolid dijo que igual a Pedro Sánchez había que recordarle quién era Miguel Ángel Blanco porque igual no lo conocía. Bueno, solo tengo que decir una cosa. Ni uno solo de los que nos insultan le llegan ni a la altura de la suela de la zapatilla a un solo socialista vasco ni a un socialista del resto de España. Ni uno solo. Ni uno solo le llega a la uña del pie de Jesús Eguiguren. Ni uno solo de los que insultan. Y la pregunta, como decía Teresa, solo es una. ¿Cuando nos mataban? ¿Cuando nos amenazaban? ¿Cuando nos atacaban? ¿Dónde estaban ellos? Y no lo digo por el Partido Popular del País Vasco que sé muy bien dónde estaban porque estaban aquí con nosotros y sé muy bien lo que sufrieron. Digo de los que insultan. De estos que insultan. ¿Dónde estaban? Porque yo nunca les vi. Yo nunca les vi aquí defender en primera línea la democracia, la libertad ni la igualdad en este país. ¿Y nos quieren dar lecciones a los socialistas? ¿De qué? Así que no me extraña que a algunos nos apetezca que esta campaña acabe para mandar a algunos donde tiene que estar. A la oposición y a algunos a su casa. Porque quien insulta, quien miente, quien hace una campaña como esta, diré que es indecente, inmoral e indigno de hacer política.